...resaltó que en la gestión del presidente Ollanta Humala, Lambayeque ha pasado a ubicar la tercera ubicación y tener el mejor presupuesto, el mayor presupuesto. Palabras del presidente de la República. Contente de estar aquí en Imo, en Lambayeque, porque según me habían ya informado, este colegio estaba en adobes y estaba colapsado. Y hoy día tenemos un colegio que es mejor que inclusive otros colegios de zonas urbanas. Y eso es bueno, porque ustedes, nuestros hijos, merecen también tener un buen colegio, merecen tener buena educación, con laboratorios, con internet, con agua y desagüe, baños, y otro tipo de instalaciones distintas a las que probablemente muchos de nosotros hicimos la secundaria o fuimos al colegio. Esto es importante, porque hoy día este gobierno, que es un gobierno de inclusión social, está apostando no solamente a los programas sociales, no solamente a la política social, sino también a la educación y también a la salud. Hemos hecho un consejo de ministros descentralizados en Chongoyape y hemos comprometido inversión del gobierno central por más de 3.700 millones de soles. Dinero, montos de inversión que estamos haciendo honor a nuestros compromisos y los estamos depositando y estamos invirtiendo para que sigan construyéndoles las obras para Lambayeque. Lambayeque es una región relativamente pequeña, pero con más de un millón y medio de habitantes. Lambayeque tiene agricultura, tiene pesca, tiene turismo, tiene recursos naturales, y sobre todo tiene a un pueblo que con todo este calor batalla en el campo, batalla en la industria, batalla en el comercio, batalla en las manufacturas, etc. Y hacen de Lambayeque una región de las más importantes del país. Esto es muy importante porque el gobierno no los abandona. Este gobierno viaja permanentemente por el país, recorriendo los lugares rurales, las zonas altoandinas, las zonas donde normalmente el Estado no llega. Porque el Estado es bien comodón, quiere estar en la costa y en Lima, pero no quiere salir del país, no quiere salir de Lima. Y por lo tanto, este gobierno, a diferencia, es que recorre el país, porque no se puede gobernar, no se puede saber lo que está pasando si no viajamos, si no estamos con la gente, si no escuchamos a sus autoridades, si no escuchamos a la población. Cuando voy saludando, voy escuchando a la gente, qué cosas es lo que me van diciendo. Y ahí me voy enterando de las cosas. Teníamos que inaugurar otro colegio más, Humberto, pero falta el agua y el desagüe para inaugurar ese otro colegio. Así que esperaremos para ir a inaugurar ese colegio. Porque toda obra, que probablemente comparada con otras obras, pueda parecer pequeña, no lo es para una población sedienta de justicia. Es por esto que dentro de los compromisos, dentro de los más de 3.700 millones de soles, están considerados los perfiles, los estudios de proyectos de carácter agrícola como la calzada. Hemos estado viniendo con nuestro alcalde y con nuestro presidente regional, y me estaba hablando de la carretera del camino este de Ilimo, ¿no? Cruz Verde, Zapamén. Muy bien. Le he pedido que me entregue el expediente. Porque tampoco, si no hay expediente, no puedo soltar la plata. Porque la plata es de todos los peruanos y tengo que cuidarla. Entonces, si me entregan el expediente, inmediatamente vamos a ver, primero a revisarlo para que no haya ni sobrecostos, ni esté subvaluado. Y si está bien, le damos la viabilidad y vemos de dónde sacamos plata, raspamos la olla para ponerle su carretera, que tanto lo merece, que tanto lo necesitan. Pero tenemos que ver el expediente. Este es un gobierno nacionalista. Es un gobierno que apunta hacia los de abajo. Más allá de términos ideológicos, más allá de izquierdas y derechas, lo que nos interesa son los de abajo, que son los que están al final de la cola. Esa es la agenda que nos importa. Construir una unidad nacional. Pero escuchando la agenda del pueblo, más allá del ruido político, lo que a la gente le importa es su escuela, su carretera, su centro de salud, sus conexiones de internet, su electrificación. Y estamos tratando de avanzar en estas cosas. Hay un proyecto de electrificación rural, en Íñimo, para poder darle cobertura de electricidad a tantos anexos que no tienen hoy día electricidad. Estamos avanzando en lo que es la salud. Estamos financiando los estudios que deben ser aprobados este año. E inmediatamente entramos a la ejecución de cuatro hospitales, los que son en Ferreñafe, Monsefú, Motupe y en Chiclayo. Hospitales de más de 50 o de promedio de 50 millones de soles cada uno, para poder darles calidad en la salud también a nuestros compatriotas. Hemos entregado entre siete a nueve ambulancias a Lambayeque para que sean distribuidas en los anexos en los distritos y no se queden en la capital. Porque necesitamos también darle a nuestros compatriotas cuando se enferman la posibilidad de ir en una ambulancia y no en un camión como si fueran ganados. Necesitamos darle respeto. Y eso es lo que estamos trabajando. Este gobierno, desde el primer día que asumió la administración del país, hemos querido gobernar con los alcaldes y presidentes regionales. Más allá de lo que son camisetas partidarias, políticas partidarias, porque la campaña terminó. Y lo que la gente hoy día exige es la obra, que es mejor que dar palabras, es la obra. Esta es una obra. Y son ustedes testigos de cómo se encontraba este colegio antes de tenerlo así. Son ustedes los principales defensores de este colegio. Y eso es lo que queremos hacer, escuchar la agenda del pueblo. Y eso es lo que estamos trabajando. Antes de llegar al gobierno, se hablaba mucho. Había mucho ruido político. Y ese ruido político no dejaba escuchar a los adultos mayores que requerían una pensión. Nosotros los hemos escuchado y hemos puesto pensión 65 para cubrir las necesidades de los adultos mayores de 65 años. El ruido político no nos dejaba escuchar a los jóvenes de familias humildes, pero que necesitan estudiar y no tienen los recursos. Nosotros hemos podido escucharlos a los jóvenes y les hemos creado el Sistema Nacional de Becas, Beca 18, donde hay más de 32.000 jóvenes estudiando y hay beneficiarios en Ígimo. Hay 7 beneficiarios de Ígimo jóvenes que están estudiando en Cenati y en universidades, porque los hemos escuchado. Y para este año vamos a doblar la oferta de Beca 18 para que más jóvenes puedan postular y puedan hacer su carrera gracias a esta oportunidad que les estamos dando. Antes de llegar al gobierno, no había un programa de alimentación todos los días del año escolar en las escuelas del Estado. Hoy día tienen Jalihuarma, hoy día tienen un programa que entrega más de 3 millones de raciones diarias en los colegios públicos para primaria y en la selva, donde hay más pobreza todavía, primaria y secundaria. Eso no había antes. Antes teníamos el famoso PRONA, que después se corrompió. Hemos tenido que cambiar eso y poner Jalihuarma. Antes no había un CUNAMAS, hoy día tienen CUNAMAS. Es decir, antes no se estaba gobernando también para los pobres, para la gente que necesitaba algo. Hoy día lo estamos haciendo. Y hoy día, y hemos sacado en lo que va del 2011 al 2013, más de un millón de peruanos y peruanas que estaban en la pobreza y más de medio millón de peruanos y peruanas que estaban en la extrema pobreza. Hoy día estamos avanzando en el desarrollo rural. Hemos invertido en la Valleque 500 millones de soles en lo que es saneamiento, para llevar agua y desagüe. Y estamos financiando proyectos de agua y desagüe. Yo les digo a los alcaldes y a Humberto, no voy a venir ni me pidan plata de inaugurar monumentos. Pídame plata y vamos a trabajar juntos para hacer las pistas, las veredas, el agua y el desagüe, las escuelas, los centros de salud. Eso es lo que se necesita y a eso vamos a apuntar en este gobierno de gran transformación. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso sí apoyamos al gobierno regional en las obras, en sus planes maestros de desarrollo agrario. ¿Cuántas hectáreas tiene hoy día Lambayeque, que se dedican a la agricultura? Son aproximadamente 70.000 más las 38.000 de molmos, que ya es una realidad, estamos bordeando entre las 100 y las 110.000 hectáreas. Pero podemos avanzar más, porque Lambayeque todavía tiene tierras para la agricultura, para la agroexportación. Y vamos a trabajar juntos para que Lambayeque sea una región agroexportadora, una región agrícola de pan llevar, que Lambayeque genere recursos propios. Eso es lo que tenemos que hacer. Lambayeque no necesita limosnas, Lambayeque necesita oportunidades. Y esas oportunidades las vamos a trabajar todos, con dignidad y con respeto, de la mano de su presidente regional, de la mano de sus alcaldes, porque ese es el gobierno nacionalista que trabaja para los de abajo fundamentalmente. Los últimos que están en la cola van a ser los primeros en recibir. Eso es lo que hacemos, porque este gobierno sí escucha al interior del país. Este gobierno sí escucha lo que está pasando en Cañar y Sincahuasi. Por eso es que ahí está juntos, por eso es que ahí estamos llevando los programas sociales, porque nadie iba a Cañar y nadie iba a Incahuasi, porque estaba muy lejos de la costa. También nos hemos comprometido con el Muelle San José, y vamos a sacarlo adelante, el Muelle San José, y el proyecto portuario, por supuesto que vamos a apoyar, porque una región costera debe tener su puerto, porque tenemos que avanzar en lo que es el transporte de carga marítima. Y Lambayeque no puede estar fuera de ese desarrollo. Lambayeque hoy día se integra a lo que es la Irsa Norte. Lambayeque hoy día se integra a lo que es una zona portuaria. Lambayeque se integra a lo que es el desarrollo del país y colabora y contribuye, a pesar que no tiene canon, a este desarrollo. Ese es el Lambayeque que quiero, que defiendo y que amo. Y ese es el Lambayeque al cual yo le digo, Presidente Regional, me pongo a sus órdenes como un soldado más para trabajar por el Lambayeque como un Lambayecano más. Así trabajamos los nacionalistas. Y la próxima vendremos con Nadine, un fuerte abrazo de parte de ella a todas las mujeres lambayecanas. Muchas gracias, que viva Imo, que viva Lambayeque y que viva el Perú. Muchas gracias. Y esas fueron las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Hemos escuchado las palabras del mandatario en esta ceremonia de inauguración de las obras de mejoramiento del Centro Educativo de nivel primario y secundario, señor de Sicán, ubicado en el caserío de Zapamé, en el distrito de Ilimo, provincia de Lambayeque, región Lambayeque. El mandatario ha destacado el compromiso de seguir apostando por una serie de obras en esta región con lo que es las vías que permitirán la conectividad entre diferentes caseríos, distritos, en las zonas más alejadas de esta región, de la región Lambayeque. Voy a hacer entrega de esta medalla que ha sido el acuerdo de todos los regidores y más que nosotros, que se le entrega este bendito y glorioso pueblo de Ilimo. La medalla de la ciudad para nuestro Presidente, Ollanta Humalatazo. Se entrega entonces la medalla de la ciudad por parte del alcalde del distrito de Ilimo, el señor Juan Pablo Santa María, al Presidente de la República. La ciudad del distrito de Ilimo hará entrega de una canasta que contiene los principales productos de su distrito, tales como miel de abeja, alga rovina y polen. Presidente, Ilimo es conocido a nivel nacional y a nivel mundial también. El presidente de Ilimo los tomó de imprevisto, fue anunciada el día de ayer y la mayoría de pobladores no creían que el Presidente iba a llegar hasta este lugar tan alejado en la provincia de Lambayeque, región Lambayeque. Sin embargo, por primera vez un mandatario ha llegado hasta este lugar de extrema pobreza para inaugurar esta obra tan esperada por varias décadas en este caserío de Zapamé, en el distrito de Ilimo. En Ilimo se produce el mejor loche. Se entrega entonces estos presentes al Presidente de la República, primero la medalla de la ciudad, luego productos típicos de esta zona que ya viene produciendo los pobladores, gran parte de esta población dedicada a la agricultura. Acto seguido, invitamos al Presidente de la República y a las autoridades que lo acompañan a realizar un breve recorrido por las instalaciones del Colegio Señor de SICAM. El Centro Educativo de nivel primaria y secundaria demandó una inversión de más de 4 millones de soles. Básicamente, la obra ha constado en la construcción de 18 aulas, una biblioteca completamente equipada al igual que las aulas, un laboratorio de química y biología y de igual forma una sala de cómputo completamente equipada. Se espera poder favorecer este año, aportas ya de lo que será el inicio del año escolar, a más de 200 alumnos de este caserío, el caserío de Zapamé, ubicado en el distrito de Iguimo, en la provincia de Lambayeque. Pobladores que se acercan al Presidente de la República y el Jefe de Estado escucha las demandas de la población. Un importante número de pobladores se han dado cita en este Centro Educativo al enterarse que ya había llegado el mandatario, puesto que no creían que el Jefe de Estado iba a llegar hasta este lugar. Sin embargo, se hizo realidad la visita del Presidente de la República a este Centro Educativo que por muchos años estuvo funcionando con pequeños ambientes construidos a base de adobe. Hoy completamente renovado este Centro Educativo de nivel primaria y secundaria. Son más de 18 aulas y con la tecnología que necesita. Son más de 18 aulas y con la tecnología que necesita.